Oigan, vamos a seguir, nos vamos de aquí a Colombia, yes, vamos con Miss Universo, señores, Paulina Vega, que llegó a su país, Colombia, en su primera visita oficial y se le reunió, pues, con el presidente del país, quien la nombró embajadora contra la desnutrición infantil. La joven reina de 22 años se mostró feliz visitando tierras colombianas y reencontrándose con su gente, pero confesó que su principal labor durante el reinado será promover la lucha contra el SIDA, el HIV, y se negó a reunirse con la FARC o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes le proponían una reunión para hablar sobre la paz de su país. Bueno, sería demasiado, Raúl, fuerte. Yo creo que efectivamente una Miss Universo representa muchísimas cosas, pero creo que entrar en política y con las FARC, exacto, que estamos en una organización tan fuerte. Exactamente. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con ella en eso. Sin embargo, felicidades a Paulina. Yo creo que una campaña contra la desnutrición infantil me parece increíble. Súper importante. Súper importante en este momento. Y felicidades a todos los colombianos por ella. Gracias. 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 es .